Ustedes van a aprender de Miguel de Libes, un escritor famoso de España. Miguel de Libes ha escrito muchas novelas, novelas cortas, cuentos, libros, adaptaciones teatrales, ensayos y artículos periodísticos. Es obvio que él era muy talentoso. También unas de sus obras fueron convertidas a películas. Unos de sus premios más admirables son el Premio Nadal, el Premio Nacional de Narrativa, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y el Premio Cervantes. Unas de las obras más conocidas de Miguel de Libes son La Sombra de Cipres es Alargada, Cinco Horas con Mario y Los Santos Inocentes. La Sombra de Cipres es Alargada es el primer libro que fue escrito por Miguel de Libes. El libro ganó el Premio Nadal. Este libro trata de un huérfano que en su vida encontró tristeza inimaginable, la soledad, el voluntad y el amor, entre otras cosas. Este pasaje de La Sombra de Cipres es Alargada es un ejemplo del lenguaje característico de Miguel de Libes. En este periodo, durante todas estas peripicias, continué viviendo como siempre, solo para mis adentros. La vitalidad externa no podía conmoverme porque no la conocía. Rechazaba todas sus posibles tentaciones y llegó un momento en que creía cosas sencillas seguir sin titubeos La Sombra de Cipres es la línea que me había impuesto de antemano. Soportaba una existencia obtusa, Roma, sin prominencias. Claro que tampoco las añoraba. Por leer las obras de Miguel de Libes, entenderá el mundo en otro contexto. Debe leer unas de sus obras para que se eduque de literatura magnífica. Cinco horas con Mario es otro libro fantástico. Trata de una mujer, Carmen, que habla con su marido muerto, Mario. Es por la mayoría parte un monólogo. El libro examina las temas del amor perdido y los recuerdos del pasado. El libro fue escrito en una manera sencilla, pero contiene palabras coloquiales de hace 40 años. Ayuda que conozca todas estas palabras, pero todavía podrá entender el mensaje. Los Santos Inocentes explora la tema de diferencias de clases y la ignorancia. Miguel de Libes usó palabras coloquiales en este libro también. La lenguaje es muy descriptiva. Miguel de Libes es un maestro de escribir de cosas muy profundas. Él puede relacionar con temas de la vida de los seres humanos en una manera bellísima. Si pudiera, me encantaría hablar con Miguel antes de su muerte porque él tenía un vista interesante a la vida. Gracias. 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 Gracias.